La organización, amarillo y negro, impresionante ¡Combia! 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 Dígale a su papá, yo le digo a su mamá Dígale a su papá, yo le digo a su mamá Que te quiero, Petronita y nos vámos a cazar Que te quiero, Petronita y nos vámos a cazar Y si va a tu papá, también va a su mamá Y si va a su mamá También va su papá Y si va su papá También va su mamá Y si va su mamá También va su papá Dígale a su papá Yo le digo a su mamá Dígale a su mamá Yo le digo a su papá Dígale a su papá Yo le digo a su mamá Dígale a su mamá Yo le digo a su papá Es que voy a hacer su yen y que feliz van a pasar Es que voy a hacer su yen y que feliz van a pasar Y si va su papá También va su mamá Y si va su mamá También va su papá Y si va su papá También va su mamá Y si va su mamá También va su papá ¡Gracias! ¡Gracias!